Muy buenas chicos, ya estamos aquí, nuevo vídeo de Fortnite Y bueno, acaba de salir el nuevo modo de John Wick La recompensa de Wick, es en escuadrones Pero bueno, ha salido también en la tienda La skin de John Wick nueva, que vale 2000 pavos Son 2000 pavos, es legendaria Y bueno, tiene dos estilos, es este y este Con el pelo un poco más largo y con el traje reventado, ¿no? Con balas ahí por el cuerpo y todo Pero bueno, vamos a pillar la skin A ver, estoy apoyando... No, mira, es que se quita esto cada 14 días Y va a gastar 2000 pavos Ay no, que me venía un WLT, no Así Se quita cada 14-15 días, igual no estáis apoyando a nadie Estad atentos porque también cuesta poco, ¿no? Y ayuda un montón Pero bueno, ahora sí, ahora sí Vamos a pillar la skin Está guapa, ¿eh? Y la mochila ahí con las armas y eso Y la... Sí, la maza esta vamos a pillarla también, venga Está guay Eh, bueno, te dan por los desafíos Del modo de juego En la delta en negro, que está chulo Y un camuflaje en negro Además ha salido también en el camuflaje este asesino A ver cómo queda Bueno, basiquito Prefiero el negro ese Y ya está Ay, mira Han salido gestos también Ey, qué guapo este Vale, va, vamos a pillar este Te veo Y a ver esto Ostras, pues también está guapo Son doscientos Tampoco es muy caro Venga, va, lo pillamos también Vale, pues vamos a darle al modo No lo he probado aún Vamos a ver qué tal está, ¿no? Y a ver si podemos liarla un poquito Bueno, chicos, vamos allá A ver Vale, poco valor Valor medio Gran valor Está muy guapo el modo He jugado una partida ahora Lo que pasa es que no sabía cómo funcionaba Y eso Y a los tres primeros Te los marcan en el mapa Los que más monedas llevan Si los matas Te da más recompensa Muy guapo En serio Me ha gustado mucho, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver Vamos a ver qué podemos hacer Tenemos tres vidas Y ya empiezas con arma Que también está bien Está bien eso, ¿eh? La nueva y la escopeta Para ver Si tenemos algo por arriba Y El primero en llegar a El primero en llegar a 500 monedas Pues gana, ¿no? Y te van dando monedas Conforme vas matando Y si matas pues a los primeros A uno de los tres primeros Pues te da más monedas, ¿no? No, va Seguiremos así, va Aunque la cara Debería de llevarla, pero bueno Ojo porque Ojo, ojo Se está andando ahí Vale, sí, lo ha matado ya Vamos a ver si Si podemos pillar alguna cosita más, ¿no? Porque Conforme vas matando Y eso solo te da El material Y poco más Si hay cofre No No hay cofre Vale, pues A ver Podremos ir a retail El tema es Minis o algo, tío Si no Podemos caer fácil, ¿eh? Tío, pero ¿por qué llevan...? Ah, vale, claro Es que si llevas a John Wick Pues sí, queda bien Pero si no te pone el traje de John Wick Con otra skin Ostras, qué guapo Pero a esos no ¿Por qué? A esos no Uy Es que raro, ¿no? Porque a esos no le pone ¿Por qué no tendrán a John Wick? ¿O cómo? No sé No tengo ni idea, pero Me va Yo iría a retailse Porque es que por aquí no hay nadie, tío Bueno, a ver si encontramos algún Algo de escudo, ¿eh? También Como veis, en el mapa te marca El tercero El primero Te marca ahí ¿Quién va? ¿Quién lleva más...? Más monedas, ¿no? Y si lo matas, pues te hinchas Está guay, eso Oh, nos va A ver si están por aquí A ver si podemos pillar el tubo este ¿Eh? ¿Dónde? Ah, detrás Ensegurte Se ve que quedaba Uf Están reventando aún A ver si puedo entrarle por aquí Va Vamos, vamos Están los tres compañeros ahí Así que si les voy por detrás Yo creo que ni se entera Se pira Se pira, tío Se va por detrás Ese es el macut No, este Machudo 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 No Tío Que no remate, ¿eh? Vamos Es que si remata, tío Ya pierde una vida El compañero Tienen más, ¿eh? Míralos Míralos, míralos, míralos ¿Qué es lo que he dado yo, tío? ¡Vengo! ¡Vengo, chaval! Y me he enchufado una en la cara, tío Una en la cara y me ha matado, tú Has eliminado Vale, me ha dado la aquí Eh, pues caemos otra vez Vamos a por ellos Hombre, ya ves ¿Por qué sale eso dorado ahí? ¿Y qué? ¿Dónde están, tío? Vale, muerto No Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, amigos ¿Vale? Está muerto ya las tres veces, ¿eh? Cuando mueren las tres veces Sí que Sí que te dan luz Lo he reventado, tío Vamos Compañeros, yo más lo he podido hacer ¿Vale? No, no, no Que vienen Que vuelven Va a curar ¡Vamos! Yo creo que estoy liando, tío Aquí tienen que haber curas o algo, tío ¿En serio? No he encontrado nada Ah, que solo he quedado yo Buah, ahí vienen más Esta sí que no me salgo ya Dos botiquines Que bien Brutal Brutal Dos minis encima Un grande el compañero este Vale, pues estoy solo Estoy top tres, claro Pero es que voy yo solo prácticamente Bueno, a ver ¿Qué podemos hacer? Está complicado, pero Es que si tuviera compañeros aún Pero ¿Cómo han pillado tan rápido, tío? Tiene que haber matado una vez solo, ¿no? Sí, una vez solo Me quedan dos vidas, va Pues mira Aquí tenemos más minis Vale, viene la tormenta, ¿no? Seis minis Ole Bien, bien, bien Pues en el socavón creo que tenemos peña Es que, claro Como me marcan ahora Es fácil que vengan a saco Sobre todo el primero y el segundo Para conseguir más puntos, ¿no? Y encima pues estamos solos Mira, 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 mira Cuando aparece el puntito rojo Ese tocho Sí, sí, ese Ese nos puede dar ahí Unos cuantos puntos, ¿eh? Tío, es que han muerto súper rápido Mis compañeros, macho Ola Ola Vamos Otro menos 128 monedas Me he puesto segundo, va Vamos Buah, es que me van a marcar Sí o sí Sí, sí, no Me está marcando ¿Hay por qué aparecerá moneda? Eso es lo que no entiendo A ver, ¿cómo? Dos cuarenta y cuatro A cuatro solo, ¿eh? Estoy de... Ahí tenemos a uno Están subiendo ahí No, pero supongo que se irán Porque eso está fuera, creo Voy a tomarme un par de minis Rápido Ahora a ver si puedo Si puedo tomarme el botiquín Pero... Vale, sí Me está esperando Vale, a ver cómo Cómo nos acercamos ahí Claro, es que está arriba Esperándome Pero esto está afuera Así que Vamos No sé si está arriba aún, ¿eh? Sí Sí, 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 sí No creo que se ponga a curarlo ¿No? ¿Vale? ¡Más moneditas! ¡Más moneditas! ¡Top 1! ¡Vamos! Ahí tenemos demasiada gente Y yo tengo que curarme Tengo que tomarme el botiquín Y eso Y está a punto de cerrar Así que Hay una máquina azul ahí A ver si hay un... Sí, hay un tocho, tío Hay un tocho Nos han jodido la primera posición, tío Pero es que tengo que curarme ¿Vale? Uy Me ha dado cuatro puntos No sé de qué Y me he puesto en primera posición de nuevo ¿O cómo? Va, va, va Me tomo el botiquín Y me llevo las vendas por si acaso Sí Me he quedado pidas aún, ¿eh? ¡Ay! Uf Nos acaban de pasar bastante Pero bueno Con una muerte A un equipo así, tocho El problema es que me Está marcando, tío Y no me fío Por si me viene Vamos a por esos, ¿eh? Sí Vamos a por esos de ahí Que son el... No, no es ningún top Pues estamos lejos, ¿eh? Sí Estamos bastante lejos Dios, qué precisión, tío Brutal, ¿eh? Vale ¿Me han puesto top 1 o qué? Precisión tiene esta arma, tío En serio Brutal A medida y distancia es brutal, ¿eh? Mete, mete Mete lo suyo Vale Pues vamos a intentar Meternos en el tubo este Me encanta el modo este De verdad, ¿eh? Vamos Vamos ¿Y dónde vamos? Pues... No, por aquí no Voy a intentar enganchar En el tubo de pisos Sí Está ahí, ¿eh? Aún queda partida Queda bastante partida Porque vamos por la mitad Más o menos Así que igual ¿Vale? Engancho, engancho, engancho Igual podemos hacer algo aún, ¿eh? Tío, es que si yo voy a tener Al menos a un compañero más Se han muerto ahí Nada No hay nadie, ¿eh? Aquí, están aquí Un tirito, tú Aún tirito ¡Adiós! Esa sí que ha dolido Esa sí que ha dolido Es que, a ver Por una kill Prefiero curarme bien, ¿eh? Ostras, qué tira como ha dado, tú Y tenemos que meternos ahí Buah Me da tiempo Me da tiempo ¡Ah! Se ha terminado ¡He ganado! ¡He ganado! No me lo creo ¿Pero por qué? ¿Iba primero o iba segundo, tío? No sé No tengo ni idea Es que, claro Quitarte puntos no te quitan Lo único que haces es sumar, ¿no? Entonces, no sé Pues sí Me habré puesto primero Y han matado a los terceros A los segundos O algo así, no sé O a los primeros Terceros a los primeros Y... No, yo iba primero No sé Pero he ganado la partida Yo solo me he quedado solo Desde primera hora Así que, bueno Me ha molado mucho, ¿eh? El modo este La verdad que está divertido Así que nada Espero que os haya gustado Si queréis más partillas Del modo este Ahora que está Pues reventad el vídeo A like Si intentaré subir alguna Que otra más, ¿eh? Pero me está Me está gustando Así que nada Hasta la próxima Adiós